En sesión extraordinaria de Cabildo, se amplían 5 millones de pesos al presupuesto de obra pública en Fesnillo y también se deberán de pagar 5 millones de pesos a Hacienda del impuesto sobre la renta. Así lo informó Juan Manuel Oera, secretario del Gobierno Municipal. Son acuerdos que nuestro Honorable Cabildo tomó en cuanto al destino del presupuesto que tenemos. Por ahí hubo una autorización de un fondo de aproximadamente 5 millones de pesos proveniente del Gobierno del Estado y donde el municipio ya está autorizado para ejecutar determinadas obras. Ya determinará la propia Comisión de Hacienda exactamente a cuáles obras van destinadas. Y también se autorizó el pago del impuesto sobre la renta que se generó en nuestro sistema de agua potable de aquí de Fesnillo. Se está autorizando una cantidad para que en tiempo y forma se pague el impuesto sobre la renta. Toda vez que si no sucediera así, nuestro sistema de alguna manera incumpliría con esa obligación y traería otras consecuencias de mucho mayores alcances para nuestro municipio. Entonces, pues invitar a la gente que esté al pendiente de los acuerdos del Ayuntamiento, que lo siga, tenemos un portal de transparencia, tenemos diferentes formas de vigilar los recursos públicos y decirle a la gente que los estamos utilizando de la mejor manera y tratamos de administrarlos de la manera más responsable y más eficiente que nosotros podamos. Con información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.